¿Cómo están? Un placer. Y hablando de barcos, en un rato nada más habrá una conferencia de prensa donde las autoridades del Ministerio de Defensa, de aduanas, van a dar a conocer detalles de lo que fue la operativa del fin de semana en el puerto donde se incautaron unos 300 kilos de cocaína. ¿En autos entraban? En ese barco estaban en bolsones. Nosotros allí tuvimos el registro del operativo donde se halló esta droga, donde se recibe obviamente, previamente, información y comienza a investigarla la fiscal Mónica Ferrero y se desarrolla esa incautación que ya tiene un imputado, es decir, una persona que está siendo investigada, que pasó a la judicialización con medidas cautelares, 130 días de prisión preventiva y hay otras personas que están siendo también investigadas. Este barco había salido del puerto de Santos en Brasil y el destino era Tenerife. Por lo tanto, hay que ver cuál era la implicancia de, presuntamente, algún uruguayo en lo que era la maniobra del traslado hacia Europa. Cargaba autos, por lo que vi, y aparentemente allí por ahí es que entraba. Sí, que no es la primera vez. Es una situación que se da, sobre todo en vehículos cero kilómetros. En este caso desconocemos exactamente dónde venían los bolsones, pero estamos hablando de 300 kilos de droga y los detalles justamente van a ser dados a conocer esta mañana por las autoridades. Habló Federico Schick, que es abogado del único imputado hasta ahora, esta causa y esto decía. Todo comenzó por el marco de una investigación referida a delitos vinculados a todo el tema de estupefacientes en general, con vinculación posiblemente de más personas que están siendo investigadas. Nosotros representamos a la persona que fue formalizada previamente, de la audiencia que acabamos de salir, donde incluso se impusieron medidas cautelares de prisión preventiva, hasta el 27 de febrero de 2023. Exclusivamente eso fue lo que en esta audiencia se trató. ¿Cuál es el presunto delito que pidió la fiscal? Sí, la fiscal tipificó un delito dispuesto, regulado por el artículo 33 del decreto 14.294, en cuanto a exportación de sustancias estupefacientes. ¿Esta persona tenía antecedentes, no tenía antecedentes? Esta persona tenía antecedentes de hace mucho tiempo, desde el año 2008, hoy en día sería primario o legal. ¿Y está vinculada al área del puerto de alguna forma esta persona? Eso no se lo puedo contestar en esta instancia. Y hablando de incautaciones, también fue condenado a 12 años de prisión un hombre que fue detenido en la ruta 7, perdón, en el kilómetro 7 de la ruta 31, por la policía de Salto, en un control de rutina, un control vehicular, y allí se encontraron 45 ladrillos de cocaína, que pesaron 48 kilos, 180 gramos, y bueno, allí se termina deteniendo a esta persona que tras un juicio abreviado, derivó en la condena de 12 años de penitenciaría. Muy bien, muchísimas gracias, Leo. Gracias a ustedes. Gracias, Leo.